brudy, te voy a dar el honor de matarme el gusto, mejor dicho bueno, vamos a tratar de ir a donde estaba el vehículo oh, mira esta camioneta ok, interesante ay, no tengo horquillas, boludo no tengo horquillas, estaría bueno esta camioneta tiene una pinta, pero tremenda a ver, vamos a conseguir un melee me voy a romper la ventana de atrás oh jeje, what decime que está en buen estado oh ok, hay que conseguir el combustible y nos vamos en esta uno de estos vehículos tiene que tener un tanque de combustible si no, cualquier cosa tenemos el combustible allá en la otra casa imaginate, ya sería demasiado que uno de estos tenga este tiene el motor atrás ¿verdad? tenía igualmente el ¿what? ¿tiene combustible? si tiene combustible como para ya es demasiado no, ok, ok ya era demasiado, si si, si, si no, no un segundo yo no vi si este tiene combustible sacar combustible tiene combustible boludo yo no puedo creer nos vamos a ir más rápido de lo que yo pensaba boludo yo tendría que estar acá en la vuelta ¿es donde está mi personaje? ¿dónde se metió? ahí está brody nos vemos bastante hizo, bastante hizo se mató casi 1600 zombies boludo bueno tengo hambre y sed no tengo nada para comer ni tomar hola oye lo rápido que va esto ¿no? hay que ser por acá hay un solo zombie en el medio de la nada amigo y me lo como yo ¿en serio? dale boludo un solo zombie en todo ese lugar todo ese rato ahora cuando lleguemos vamos a tirar unos tiros con la silenciada no con la escopeta obviamente porque la pistola llama la atención pero muy con el silenciador muy poco mirá como se hicieron hicieron una pared ahí boludo ¿por qué hay tantos ahí? oh no amigo ¿por qué se traba tanto en los arbolitos de mierda? holy shit esta entrada esta base militar es una poronga vamos a comer ya algo directo vamos a abrir esa agua hay que lo primero que hay que hacer es leer lo de las cerraduras y eso por si nos encontramos algo ahí poder abrirlo y con este personaje vamos a tener que ir un poco más lentos porque se cansa enseguida este hijo de la madre la ropa está toda acá la llavero principal esto va para los dos cinturones ponerse a pegar tiros con el veterano si tengo muchas ganas 30 balas vamos a llenar este cargador vamos a intentar hacer algo ¿cuánto tenemos de puntería? tenemos nivel 2 y recarga mirá como subió de nivel ya perfecto quiero ver el hijo de puta que me mató ah no ya lo maté yo casi hago lo mismo de nuevo amigo casi hago lo mismo otra vez no sé cuántas balas me quedan pero me quedan poquitas para acá está lleno creo lo que vamos a liberar puntería acá no va a tener nombre no van a venir por atrás lo bueno que al ser gordito y usar arma es que no me canso ¿no? va ya me va a caer mirá pegué 3 veces y me cansé creo que ahora me va a bajar un poquito la puntería es verdad que tengo la bandolera de munición esta es la de cartuchos esto me acelera la recarga de las escopetas pero si uso la de munición que es en general me aumentará la recarga de la pistola para vamos a usar esto y me voy a agarrar estas balas son 30 balas por cada una si no me equivoco voy a agarrar 2 cajas vamos a leer principalmente vamos a leer lo más importante en este momento a ver si aumentamos algo de puntería oh amigo ya subimos un nivel casi ¿sabes qué vamos a hacer después? vamos a ir a lootear a aquella armería otra vez vamos a traernos todo lo que es balas y vamos a empezar a usar esas armas lo lindo de las armas lo que me agrada es que mantenés a los zombies a distancia por cualquier errorcito o algo y tenés un margen el tema es que claro hay que aumentar la puntería como para que el enemigo se ponga verde antes y poder dispararle un poquito más de distancia voy a tomar agua vamos a acelerar el tiempo ahora ¿what? por los cadáveres oh no por favor por los cadáveres boludo ¿qué pasó el personaje anterior? se me mordieron boludo un zombie solito en un corredor me mordió así de triste como lo escuchás así de triste fue caja abrir caja insertar que se va a la siempre que estoy enfermo con algún personaje muero quizás es porque si te lastimó algún zombie puede ser que te estés desenfermando porque te infectaron acá por ejemplo estoy con náuseas pero porque estoy rodeado de cadáveres en descomposición pero si llego a tener náuseas después de que me hayan mordido o algún zombie me haya lastimado tipo si justo un tiempito después tenés esos síntomas es porque estás estás infectado eso no tiene cura si o si es muerte ¿me traje balas extras? sí tenés cuidado que no vayan a entrar por esas ventanas ¡ah! me voy acá hijo de puta quiero que me encierren acá boludo pará me voy a lavar acá voy a lavar toda la ropa así ya nos libramos de todo lo que sea estoy escuchando zombies entrar oh no no fuck siempre lo mismo amigo hoy amigo está entrando mucha gente por ahí oh no voy a salir de acá que me está poniendo nervioso ¿sabes qué? me voy a sacar la chaqueta esta está toda sangrienta me voy a poner la camisa la camisa que vi verde por acá una cosa espero no estar limpiando esto al pedo ¿no? tipo que haya algo de valor ahí estoy escuchando a alguien acá no disparaba estaba encasquillada el arma man estaba encasquillada tengo uno muy cerquita está aburrido mi personaje ¿en serio estás aburrido? salí amigo no paran de venir yo creo que ¿sabes qué voy a hacer? voy a pegar la vuelta y vamos a ir a limpiar por el otro lado porque no puede ser que no paran más de venir de ahí vamos a hacer esto vamos a agarrar uno de los vehículos la camioneta azul y vamos a pegar la vuelta por el fondo creo que los dos lugares me llevan a ese mismo pasillo y vemos los grupos de zombies que hay ahí atrás porque es una barbaridad no puede ser que no termine más de esa maldita el arma siempre está sonando vamos a llevar comida vamos a cargar las 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 balas si las náuseas son por los zombies las balas del 45 me va a llevar más balas del 9 milímetro y el arma del 45 voy a dejarla porque así no llevamos tanto peso melee no está mal este melee prefiero el H igual melee ese es muy lento refresco me voy a llevar un refresco lo vamos a dejar en la camioneta un par de judías capaz que volvemos enseguida como demoramos entonces no sé y de a poco se van a ir los suministros que trajimos para limpiar la base voy a poner esto en el asiento de atrás la parte está bastante limpia un par de zombies ahí cuidado hay uno ahí y acá tiene que haber un montón de zombies vamos a ir limpiando esta zona también estos son los que se meten allá por los corredores imaginate un arma automática acá amigo sería hermoso me olvidé cargar el arma asusto pensé que venía uno de este lado che está muy bueno el veterano boludo la m16 la podés usar en automático nice creo que me traje pocas balas me traje 66 balas vamos a tratar de matar lo máximo así así no nos cansamos que por un lado es mejor igualmente pegar con melee porque me imagino que hacemos ejercicio hermoso haber cargado los cargadores este no se enteró que está pasando hola verga como estamos de balas cero 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 carga ah puedo repaquear mientras estoy caminando buenísimo oh shit adiós más de puta cuesta una banda apuntar demora mucho me gusta igualmente que no haya contador de balas porque tengas que calcular bien este no tiene balas pero tiene un chaleco en buen estado perfecto se me están yendo las balas como agua acabo de gastar todas las municiones que traje boludo me voy a tratar de avanzar un poquito las balas de cualquier juego se van como agua se la verdad holy shit y siguen saliendo de acá amigo what the fuck no estaba lleno el cargador este lo bueno del arma es que con este gordito ya estaría cansado si estuviéramos siempre peleando mele yo tengo sueño what habría que tomar un café o ir a no vamos a ir a dormir mejor ah no la tormenta es increíble vieron la cantidad que llueve boludo mirá que hace días es increíble como llueve voy a recargar los me quedan vamos a sacar las balas de este sacarlas de este llenamos un cargador estos dos cargadores los metemos en la mochila si no los usa y dejamos estos dos llenos perfecto 14 15 y el que tiene equipado el arma tiene 12 ok vitamina ya tomé ese sueño tenemos que ir a dormir si o si ahora voy a poner la linterna hay que ir a la casa rodante entre la cantidad de zombies que matamos desde adentro que entraron del patio y la cantidad que matamos acá estamos limpiando bastante bien con esa yo creo que ahora el siguiente día ya terminamos de limpiar toda esta zona o sea digo para lootear lootear tranquilos adentro muy bien viste que las luces alumbran una mierda es porque la pechamos mucho de frente a la camioneta y se ve que las luces están en mal estado porque creo que alumbra mucho más ok está limpio todo esto que cozy debe ser estar adentro de una casa rodante con una tormenta esta afuera boludo leyendo un libro imaginate la situación una tormenta que se parte el mundo en dos y vos adentro de la casa rodante leyendo un librito da hasta ganas de estar en un apocalipsis zombie se salió agachado el hijo de puta voy a lavar la ropa y creo que voy a alejar esos cadáveres otra cosa me estoy quedando sin comida enlatada ya hace unos cuantos días que estamos acá vamos a preparar unos fideos no tengo habría que pescar pero están acá cerca no hay lago ni nada así que hay que comer lo que hay una especie de comida acá crema de cacahuate me quedan muchos fideos para hacer vamos a tener que estos últimos días que pasemos acá en la base militar vamos a tener que comer fideos ya me estoy cansando este personaje dale carga cadáveres dale que tienes que hacer ejercicio enfermo ok me está haciendo mierda los cadáveres hay que quemarlos urgente boludo quemarlos rápido para que se mejore ok no sabía que se podía quemarlos así se quemaron todos fuck fucking alarma claro tienen que estar más juntos todavía no me digas no me digas que tengo que quemar de a uno no tiene sentido que tenga que quemar de a uno ¿no? con náuseas ok bajó de enfermo con náuseas hay que juntarlos pero muy juntos por lo menos ya sabemos que no estoy del todo muerto el tema también que estoy gastando combustible pero está nice tiene que estar tengo que dejarlo todos en el mismo spot me queda algo de combustible si me queda un montón que pasa si no quiero que más los fiambres el personaje estaba sintiendo náuseas y estaba enfermo no tenés más comida viste que estoy jodidísimo de comida o lo sé hay que vamos a tener que empezar a apurarnos en el tema de lutear esta base militar e irnos a la mierda porque tengo comida pero para preparar nomás tengo fideo comida para cocinar tipo esa comida pronta que viene pero no me queda más anda full izquierda cuando vaya a salutear para ir por los casilleros ok full izquierda hoy tenemos que finalizar con esto porque acá rato estoy sintiendo hambre y no me queda nada de comida enlatada boludo bueno acá tengo palomitas unas patatas bueno que vamos a engordar va a ser una locura cagazo no me lo esperaba ese de costado llenar cargadores ahora así ya nos mantenemos todo full acabo de subir recarga lo que estamos leveleando armamento en este es increíble por el corredor este de acá hay uno voy a tratar de matarlo sin con la ballesta oh no la ballesta me imagino que hace muy poquito ruido ¿no? lo que come este pibe amigo fuck pensé que me iba a encontrar una M16 acá amigo mierda rifle pistola me voy a llevar todo lo que es munición te digo que mala suerte man recuerda no ir agachado si pero el problema es que si no voy agachado me es muy satisfactorio matar con la ballesta mira como mejora la puntería el levelearla boludo de lo lejos que podemos pegarle que antes teníamos que estar al lado mío para poder pegarle no porque hay acá atrás pero creo que no hay estacionamiento hay zombies nomás y no hay nada hay hay un par de cosas ahí no sé que hay pero vehículos no creo que haya bueno vamos a irnos a la mierda ¿cuesta el cementerio de autos de Riverside? no vámonos a ver el que habrá acá me encantaría agarrar esos zombies de ahí con la escopeta para que no me voy a descuidar acá porque me va a salir alguien en cualquier momento pero no va a ser buena idea creo ¿sabes por qué estaba pensando en farmear eso con escopeta? porque los zombies para que lleguen ahí tienen que ir por toda una calle larga tratamos de matarlos rápido nos subimos a la camioneta nos vamos a la mierda pero es bastante arriesgado ¿qué dicen? ¿los limpiamos con escopeta? sí ¿arriesgamos eso simplemente por los lolis? va 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 hay que dejar todo pronto para irnos la camioneta apagada eso sí porque para que no se me amontonen en la camioneta ¿puedo levantar el campamento? seguramente se viene otra muerte pero bueno hay que ir urgente a una ciudad a lootear eh parar en algún lago y pescar algo ¿láser a la pistola? sí pero si le pongo láser no puedo ponerle el silenciador ¿sabes qué estaba pensando? estaba pensando en dejar la casa rodante acá porque acá no se va a venir ningún zombie pienso yo ¿no? e ir solo con la camioneta esta camioneta creo que se va a quedar acá vamos a poner esto para la otra en realidad vamos a ponernos para acá vamos a preguntar todo ya a la mañana así salimos directamente solo camioneta mejor sí bueno vamos ahí que comience la masacre tengo las balas acá estos cargadores están llenos let's fucking go brodies me empezó a dar sed venganse hijos de puta recarga vamos a juntarlos tranquilo no pasa nada no pasa nada está todo controlado está todo muy controlado no te preocupes no te preocupes que está todo bien está todo perfecto no estoy temblando no estoy nervioso tampoco para nada no te preocupes 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 No sé FPS, ¿sabes? No, quiero cansar. Tendré que haber dejado la mochila, ¿sabes? Ahora que lo pienso. Decido tomar. Ay, amigo, se me fueron las 30 y pico de balas que tenía. Saca, saca, saca las balas del... No, están acá las balas, ¿por qué no las...? ¿Abrí? ¿Recarga? Los FPS, amigo. Los fucking FPS. ¿Está cargada ya? ¿Por qué no recarga? ¿Qué? ¿Qué? No se tiene gastado en la recámara. Me artilla el arma. ¡Le estoy dando! No! No... Necesito empaquetar estas otras balas, boludo. Hasta que no se mueran todos Esto no nos vamos, ¿eh? Es que para caminar para la derecha y a la vez recargar No me da, boludo Porque el dedo, es el mismo dedo Para dos teclas Ay, mira Menos mal que me dio vuelta justito, boludo Sorrisis está viendo como el ojete de los FPS Es que se me está explotando Mirá, con la K tengo 15 FPS Soy muy capaz de morir para ese, ¿eh? Muy capaz Vámonos Ay, amigo Ahora falta que vuelque la camioneta Y me mate Vamos a agarrar esto Nos esperamos, tío Holy shit, puntería Nivel 5 Tomar Bueno La misión está cumplida No morir Fue un extra Ahora no hay que morir en el camino para atrás De vuelta ¿Para qué mataste todos esos zombies? Para levelear puntería Y por... ¿Y por qué no? ¿Por qué te marchás después de la masacre? Porque ya luteamos todo ahí Esa fue la venganza por Douglas Siempre se habrá recordado como el que inició el viaje de los nómades La verdad que nada increíble el loot que conseguimos en la base militar, boludo Una pena El objetivo era venir a encontrar una M16 Pero no se pudo Así que... Lo que vamos a hacer Es revisar las comisarías o en las carreteras Tratar de encontrar vehículos militares barra policiales Y lutearlo Por eso también es bueno levelear puntería Porque así aprovechamos bien las armas ¡Gracias!